Monseñor, ¿me puede explicar por favor qué es la Pascua? La Pascua, como su nombre lo indica para quienes conocen algo de las raíces hebreas del asunto, es el paso, el paso de la muerte a la vida, pero también por supuesto el paso de las tinieblas a la luz, el paso del pecado a la gracia, el paso de una vida menos interesante a una vida mucho más interesante. Y por eso se habla de Pascua primero que todo cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo y entonces en ese paso de liberación experimentaron que Dios los sacaba de su esclavitud y los llevaba a la libertad. Los liberaba de un ejército poderosísimo y les daba a ellos las armas que no eran pertrechos de guerra, sino las armas de sus mandamientos y las armas de su amor. Pero finalmente también la Pascua es todo el camino que el pueblo de Israel hizo a través de la historia para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Y Pascua, por supuesto, es la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso tenemos que vivir la Pascua profundamente convencidos de que Cristo lo hizo por nosotros y que a nosotros nos toca hacerlo con Él, pasar de una vida menos interesante a una vida más interesante, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz. Agradezco mucho la pregunta que me han hecho en el contexto mismo de las celebraciones pascuales y por supuesto que para ustedes que tienen este espacio más significativo para comunicarnos y para que compartamos la enseñanza de la Iglesia, pues explico un poco mi respuesta. Por Pascua entendemos el misterio completo del paso por la muerte de nuestro Señor Jesucristo hacia la resurrección. Cuando hablamos sobre el trigo pascual, dijimos que habíamos comenzado con la contemplación de los misterios del jueves, pero allí realmente lo que ocurrió es que nuestro Señor Jesucristo preparó su Viernes Santo. Él dijo, tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Y luego este es el cáliz de la sangre que yo derramo, de la sangre de la Alianza Nueva y Eterna por ustedes y por el perdón de todos sus pecados. Así que el paso de nuestro Señor Jesucristo por su pasión que comienza justo después de la última cena con el prendimiento, las bofetadas, los juicios injustos, los malos tratos recibidos, los escupitajos, la corona de espinas, los azotes, el manto de burlas, en fin, que comienza por ese camino, nos tiene que mostrar que Él eligió pasar por allí por el dolor que comparte con toda la humanidad hacia la vida. Pero que esa pasión de todas maneras terminó con una muerte real, una muerte que Él no fingió ni que vivió solo en una parte de su ser, una muerte real, real como la de cualquier ser humano, una muerte cuya experiencia después fue una experiencia que solo Él podría contarnos alguna vez cómo se vivió, pero que los apóstoles intuyeron como el descenso de Aquel que quiere rescatar también a todos los que habían muerto antes que Él. Y por supuesto, el camino por el cual Él abre el paso, lo abre, lo inaugura, como a través del mar rojo, a través de la muerte y a la vida. Realmente lo único que tenía visos de permanencia en nuestra existencia, lo único que no cambiaba era la realidad de nuestra muerte. De hecho, todavía en algunos ambientes que no piensan bien las cosas al estilo cristiano, se dice, lo único que no tiene solución es la muerte. Pero eso ya es mentira. Desde que Cristo resucitó, la muerte también tiene solución. Y la muerte es ese misterio en el cual entramos en el camino que Él recorrió para pasar a la vida. Eso es Pascua. Y nosotros vivimos de muchas Pascuas porque vivimos en el tiempo. Y cada año la Iglesia nos invita a vivir con Cristo su Pascua para que nos acostumbremos a estar continuamente pasando de una condición menos interesante a una más interesante, de la muerte a la vida. Aún más, la Iglesia nos enseña a estar muriendo, muriendo siempre, a nuestros pecados, a nuestros vicios, a nuestros desórdenes, a nuestros gustos que nos apartan de Dios y del prójimo. Y a ponernos en camino con Jesús. Eso es Pascua. Pero Pascua es también todo este tiempo. En las celebraciones de la Iglesia, con una finalidad pedagógica, pero a la vez instituida por los misterios que nuestro Señor Jesucristo quiso que la Iglesia viviera en sus orígenes, la Pascua dura 50 días. Desde el día de la resurrección del Señor hasta Pentecostés. 50 días en los cuales renovamos, recordamos, revivimos todos estos acontecimientos que son vida de nuestra vida. El tiempo de Pascua, estos 50 días comienzan con estos 8 días que estamos viviendo. Así se llama la octava de Pascua. Si uno quiere vivir estos días bien, los días desde el domingo de Pascua hasta el segundo domingo de Pascua, que desde el Papa Juan Pablo II conocemos como domingo de la misericordia. Entonces tiene que saber, primero, que se celebran como un solo día. Es tan importante la resurrección de Cristo que el domingo de Pascua se prolonga 8 días hasta el segundo domingo de Pascua, que también es celebración propia de Pascua. Eso se llama la octava de Pascua. Como un solo día, como una sola celebración. Si ustedes ponen atención, los evangelios que vienen desde la mañana del domingo han cambiado y cambiarán durante toda la semana, pero siempre sobre el día de la resurrección del Señor. Fíjense que comienzan con lo que ocurrió en la mañana y luego después, casi al mediodía, en la resurrección. El miércoles de Pascua, entonces se lee la primera parte del capítulo 24 de Lucas, los discípulos de Emmaús. Y el jueves, la conclusión, cuando los discípulos vuelven a casa, vuelven a donde están los apóstoles y cuentan lo que vivieron con el resucitado. Allí, perdónenme, alargo un poco la reflexión, está una de las frases más bellas de toda la Biblia. Cuando se dice que al compartir estos testimonios, Jesús se hizo presente en medio de ellos, en la tarde del domingo. Y dice San Lucas, y como no acababan de creer por la alegría, entonces Jesús les dijo que iba a comer delante de ellos y pidió pescar. La frase interesante es que la alegría fue tanta que ojalá sea la alegría que desborda hasta nuestros días. Viernes y sábado son evangelios de los días siguientes al misterio de la resurrección, pero son también propios de las apariciones de Jesús como resucitado. Así que esta octava de Pascua se vive como un solo día. Ojalá los templos tuvieran todos el mismo ornamento, la misma decoración que tuvieron durante el domingo de Pascua. Ojalá se celebrara en todas partes con mucha solemnidad. Bueno, y los otros 50 días. Si se fijan bien y ponen atención al evangelio diario, ustedes verán que es el único tiempo del año en que las semanas parece que tuvieran un tema. Entonces, en la segunda semana de Pascua, la que comienza el próximo domingo, la que comienza el segundo domingo de Pascua, o domingo de la misericordia, vamos a reflexionar sobre el sacramento del bautismo que nos hace pasar de la muerte a la vida. En la tercera semana de Pascua, el énfasis no será el único tema, pero el énfasis será sobre la Eucaristía que nos hace vivir, vivir la presencia de Jesús. La cuarta semana de Pascua será el pastoreo, los pastores que Dios nos dio en la iglesia. Por eso es la semana vocacional. Los pastores que Dios nos dio en la iglesia y que hacen también presente a Cristo resucitado. Y las otras semanas siempre nos mostrarán aspectos de lo que la iglesia tiene que reconocer hoy para saber que Jesús, el mismo que caminó con los apóstoles, camina con nosotros y es nuestro maestro. No por nada estos encuentros nuestros se llaman sobre las huellas del maestro, porque es el mismo maestro, el resucitado, el que por medio de tan humilde palabra quiere hablarles a todos ustedes. Y por supuesto, la Pascua se vive también en tensión de una fiesta que es la de Pentecostés con la fusión del Espíritu Santo que a todos nos consuela y conforta. Pongan también mucha atención sobre la lectura continua de los días que hay en Pascua, que algunos años es de los hechos de los apóstoles y otros de otros libros, pero que de todas maneras nos enseña a ser iglesia, a ser iglesia. Así que ánimo y que esta Pascua los llene de bendiciones, de alegría y de paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.